fútbol 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 llevo todo el año toda la competición haciendo de árbitro los fines de semana la champions league y cuando parece que todo acaba empieza la copa américa la europa de naciones mira me metido en un avión y escapo me voy lejos de aquí me voy una semana a bangkok la capital de tailandia y otra semana a bali que es una isla en indonesia ya que se va un hombre ya metido en años como yo a lugares tan exóticos y remotos pues eso a darse un gustito un poco de placer precisamente a jugar al fútbol ah 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 en el momento que entré en el hotel de bangkok me recordaron lo que venía a hacer allí lo que no me habían dicho es que iba a jugar con estos dos equipos había dos competiciones una para mayores de 55 años con cinco equipos participando y otra para mayores de 35 años con ocho equipos se jugaba en campos pequeños partidos cortos equipos de siete jugadores y todo el torneo se desarrollaba en dos días un sábado y un domingo o sea cada día se jugaban un puñado de partidos la temperatura y la humedad eran tal que esta fue la cara que se me jugó después del primer partidillo he jugado 20 minutos después de la primera carrera estás asfixiado no se puede ni abrir la boca ni respirar de todo lo que entra es aire caliente en los pulmones y era no era mi equipo era otro ahora voy a jugar con mi equipo si no me veis y el día fue transcurriendo para mí jugando con un equipo australiano y otro japonés partido tras partido no quería perderme nada me di un atracón pero los excesos ya sabemos se pagan esto lo grababa cuando ya pensé que había acabado con todo el día es sobrevivido hemos llegado al final deben de ser las tres de la tarde y ha sido y aquí estábamos todo el mundo hechos polvos y de rengados a las a mí mi nombre es a mí la malicia el árbitro uno de los árbitros por malasia de malasia e india y hay equipos por allí pues hay equipos de aquí de malasia de aquí de tailandia de kuala lumpur de hong kong de australia hemos venido varios y no sé por ahí de aquí también de banco solo que después de esto me ofrecieron jugar otro partido y fue uno de esos momentos en los que sabes que no debes pero no te puedes aguantar lo jugué fue mi mejor partido mi rodilla izquierda se hizo pedazos ni la limonada casera ni el brioso esfuerzo de las masajistas locales consiguieron remediar el daño ya hecho a la mañana siguiente mi rodilla amanecía así y yo decidí a cambiar ese segundo día de competición por la saludable afición de la pesca submarina en la piscina de mi hotel el agua de la piscina del hotel de bali estaba un poco más fresquita que la del hotel de bangkok el formato de la competición de vale la segunda semana era como mandan los cánones 11 jugadores por equipo y campo reglamentario aunque este fuese un poco estrecho solo participábamos cuatro equipos de veteranos mayores de 55 años los que yo voy a cumplir en este mes de julio que viene todos contra todos un partido el jueves otro el viernes otro el sábado y el domingo las finales mi rodilla palpitaba de excitación aguantaría cuatro partidos consecutivos es el segundo partido de la competición acabamos de empezar el segundo tiempo vamos 11 ya ganamos 52 a ver qué pasa mañana otro los equipos estábamos más o menos igualados pero ya se sabe en cada equipo siempre hay alguien que marca la diferencia por suerte en nuestro equipo teníamos a carlos carlos este es carlos el que marca los goles en argentina qué prefieres maradona o mes y cuánto tiempo llevas jugando al fútbol aquí está david que nos va a enseñar cómo funciona esto las instalaciones del club donde jugábamos eran fantásticas allí sale allí sale entre partidos continuaba la diversión ahí está la playa aquí está la playa aquí estamos aquí está la playa y él él ¡Andeeeaaan! ¡Esto es fantástico! ¡Vamos a hacerlo otra vez! ¡Me he tocado! Esta es una atracción de niños, de agua, así, y arriba del todo tiene un jugo que poco a poco se va llenando y cuando se llena, ¡wapá! Divertido, ¿verdad? Unas imágenes mostrando lo dura que es la vida del deportista profesional. Ahí está, después del partido. ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Pas el balón! Así es, vale, por fuera. ¡Mira! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Tercer partido! ¡Está a punto de acabar! ¡Ganamos 3-0 este! O sea, que si es el más fácil y mañana jugamos la final. Volviendo al fútbol, ganamos los 3 partidos y el domingo nos tocó jugar la final contra el equipo al que habíamos ganado 4-0 el día previo. Pero como suele ocurrir con fútbol, fue un partido totalmente diferente. Bueno, pues es el cuarto día, el cuarto partido consecutivo, último día y mira, desde el fin de semana pasado que estuvimos en Bangkok y jugamos otra competición y mi rodilla se puso como un melón, pues ahora es como mejor que nunca. Y aún así, mira cómo está. Pues así voy a jugar la final. ¡Adelante, muchachos! ¿Sabes? Este es el equipo de Champions. ¡Es para la cámara! ¡Champión! ¡Champión! ¡Gracias, chicos! ¡Vamos, Bob! ¡Suscríbete! Cada equipo le puso lo que había que poner, o sea, lo que cada uno podía, y se llegó a un dramático final. Oye, Reinau, casi lo perdemos. Hemos empatado al final del partido y hay que jugar tiempo extra. Esto es el infierno. Final, resultado final. Dos, 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 penaltis. La lotería de los penaltis, a ver qué pasa. La luna de los penaltis. Ahora aquí es Escocia. Escocia. Mis amigos. Mis amigos y Santi juegan muy malo. Es un jugador muy malo. Trenes. Trenes. Buen amigo. Ayy. Buen jugador Jeremy. Buen jugador. Buen jugador de Señor. Buen jugador. Buen jugador. Mucha gente vive su vida como si no fuesen a morir nunca, sin apreciar su salud, pensando que el estar sanos es un estado natural que dura siempre, hasta que tienen un accidente y se encuentran en una silla de ruedas, o su doctor les dice que tienen cáncer. A todos nos llega nuestro momento, nuestra insignificante tragedia personal. Tenerlo presente no es vivir con miedo, es saber apreciar la vida. En mi caso, a mi edad, mientras pueda seguir dándole patadas a un balón y darme una buena sudada, me siento agradecido. La única competición que existe en esta vida es contra el tiempo y apoyándose a uno mismo. Cada vez que yo juego al fútbol, gano siempre. La única competición que existe en esta vida es contra el tiempo y apoyándose a un balón y darme un balón y darme un balón y darme un balón y darme un balón. La única competición que existe en esta vida es contra el tiempo y darme un balón. Y hasta aquí ha llegado la aventura futbolística de Santi, del equipo de los Koalas, en su gira por Tailandia e Indonesia. ¡Promto más! Los colegas del equipo de fútbol aquí ya, todos jugados, de regreso a casa. Los colegas del equipo de fútbol aquí ya.